Buenas cabros, ¿cómo están? Como vieron en el título, así es, volvimos con las reviews de Black Clover. Del manga, claro. Seguramente muchos se preguntarán por qué te hacen este vídeo. Resulta que ayer me sacaron dos premolares y hasta ayer estaba con un dolor horrible, pero hoy día ya los remedios han hecho más efecto y me es posible poder hacer este vídeo. Ya que me di cuenta de que este capítulo causó mucho revuelo respecto a los haters de Juno, así que encontré necesario hacerlo. Sin más que decir entonces, aquí vamos con la review del capítulo 276 del manga de Black Clover. El capítulo comienza en el escenario donde Juno y Langry se enfrentarán a Zenon. Se dan cuenta que en esos asientos estuvieron los padres de Juno, es sad que le haya tocado combatir en ese lugar. O sea, bueno, al menos yo lo encontró sad. Volviendo con ellos, Zenon demuestra curiosidad sobre cómo Juno sobrevivió al anticucho que hizo con él. Juno le responde que fue gracias a su líder, a William, y al mismo tiempo que le dice que lo van a recuperar después de derrotar a Zenon, ataca y empieza la pelea. Me gustó esta entrada, me gustó. Esta respuesta de Zenon, eres estúpido. En parte tiene razón, ya que literalmente Zenon casi mata a Juno, pero este vuelve a enfrentarse con él. Pero ¿saben qué? es entendible. Al menos para mí. Más adelante voy a dar mi punto de vista respecto a eso. Después de bloquear el ataque de Juno con magia de huesos, Langry hace su jugada, pero Zenon utiliza magia espacial para contrarrestar su ataque. Espacio absoluto. Domina el maná en el espacio con su magia, lo que significa que interfiere con el maná de sus oponentes. Ojo con lo que dice Zenon. Si yo no existiera, serías el usuario de magia espacial más poderoso, refiriéndose a Langry. Zenon sabe que la presencia de Langry es para contrarrestar su magia espacial, pero como él dijo, Zenon es más fuerte. Magia espacial, dominación espacial. Este hechizo le permite tener el control sobre ese espacio, lo cual le dificulta a los demás poder usar su magia o como vimos pudo fácilmente anular el ataque de Langry. ¿Se dan cuenta que todos estos hechizos utilizados por Zenon los hace sin su primorio? Ustedes morirán aquí sin ser capaces de tocarme, dice Zenon. Y es ahí cuando Juno y Bel hacen su jugada. Recuerden que Bel estaba juntando maná. Juno tenía una carta bajo la manga, así que era el momento de jugar esa carta. Bel dice, ahí está el bastardo de los huesos. Me encanta, me encanta. Me encanta ver a Bel así. Y no solo diciendo Juno, Juno, Juno aquí. Me gusta esta Bel, encabronada y decidida. Bel modo serio. Y aquí está Juno Power Ups Locos. Pero ¿saben qué? Este Power Ups es el más justificado de todos los que ha tenido Juno. Así que el Juno Power Ups Locos pasó a la historia, al menos para mí. Ahora solo le digo así por la costumbre o porque me causa gracia. Este nuevo Power Ups tiene como nombre Espíritu de Boreas. En griego, Boreas era el dios del frío viento. Bonito Power Ups, ¿no? Bueno, a mí me gustó. Me gustó el diseño, el nombre, las alitas, la referencia, hasta la ropa. A mí me gustó. Zenon estaba súper confiado con que Juno no podría ejercer su poder mágico dentro de este espacio. Dentro de su espacio. Pero a pesar de eso, a pesar de ser el legítimo heredero al trono del reino pica, Juno sigue con su objetivo. Sigue queriendo ser el rey mago. Me gusta eso también. Que no se deje llevar por la venganza. Por la venganza hacia sus compañeros caídos. Al igual que Asa, Juno tiene un objetivo. Y no van a rendirse hasta conseguirlo. Guionazo o no, Juno es amado por el maná. Como les dije anteriormente, él es el príncipe del reino pica. Que es lo equivalente a la realeza del reino trébol. Por ende, es obvio que tendrá mucho maná. Y poder mágico. Y no olviden a Beli, que estuvo almacenando maná también. En ese momento, Juno está desbordando tanto maná que incluso estando dentro del espacio de Zenon, este no se ve afectado. Muchos se quejan de que es un engreído. Y si así fuera, ¿qué? ¿Por eso no debe darlo todo? A mi parecer el capítulo termina con una gran humillación a Zenon. Pero tengan por seguro que esto no ha terminado. Ni de juego Zenon será derrotado ahí. Es más bien como un tipo de calentamiento. Lo que es seguro aquí, es que Juno se ha vuelto muy fuerte. Me gusta Juno. Me gusta este Juno. Tabata se ha encargado poco a poco de darle sentido a sus power ups. Claro, al principio era Juno el power ups locos. Pero como dije, eso ya quedó atrás. Al menos para mí. Poniendo los datos en orden, Juno es el príncipe del reino pica. Sí, ya sé que lo dije como dos o tres veces, pero es necesario decirlo de nuevo. Lo que es equivalente a la realeza del reino trébol. En cuanto a maná y poder mágico. Por eso Bel lo eligió como su portador. Al igual como Salamander eligió a Fuego León, quien es de la realeza del reino trébol. Bel justó maná durante este tiempo. Juno tenía una carta preparada para enfrentarse a Zenon. Súmenle que Juno fue testigo de cómo Zenon asesinó a la mitad de sus compañeros. Que gracias a William no fueron casi todos. Justo cuando ya los veía como una familia. También la triada oscura fue la responsable de que sus padres murieran. Y que él no pudiera crecer junto a ellos. Aunque esta razón no tiene mucha fuerza en Juno. Ya que a él nunca le faltó el amor en la iglesia. Pero no deja de ser. Ya que todo niño tiene derecho a ser amado y criado por sus padres. Pero esto se le fue arrebatado a Juno. Cuando la triada oscura tomó cartas en el asunto. En fin, creo que este ha sido el power up más justificado de todos los que ha tenido este personaje. Me da la sensación de que los haters de Juno solo se fijan en los power ups. Y no en los diálogos o la información entregada por el autor. Es muy importante tener en cuenta estas cosas antes de decir que fue algo sacado de la nada. Así que eso chicos. Para los haters de Juno, dejen de llorar por algo que tiene más sentido que nunca. Espero que no se lo tomen a mal. Pero en serio. Este power up tiene más justificación que todos los que ha tenido Juno. No quiero alargarlo más. Así que espero que les haya gustado. Y como siempre, nos vemos a la otra. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo videíto. También te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram. Y en mis redes sociales. Donde pueden conocer mi trabajo como cosplayer. También les dejo mi cuenta en Ko-fi. Donde pueden ayudarme a costear mis siguientes cosplays. Tendrán recompensa por eso. Muchas gracias y nos vemos a la otra. ¡Gracias!